metiéndose en el conducto del aire acondicionado. Bueno, muy bien. Susana Jiménez va a volver a la televisión después de 5 años, ya tiene fecha. Es el domingo 15 de septiembre. Primer programa, Messi y la familia. ¿Está contento, Lío? Sí, la verdad que sí. Siempre me gusta que venga Susana. Una responsabilidad para nosotros, porque la veíamos de chiquito, ¿no? Claro. Cuando éramos chiquitos, yo la veía. Estaba viendo el restaurante favorito de la familia Messi. Celia, la mamá de Messi, le dio la receta de la milanesa. Y vale 48 dólares. Es grande la milanesa, igual, en forma de corazón. ¿Vos la probaste? ¿Es igual que la milanesa de tu vieja? No, porque la mano es una cosa también del agua de Rosario y todas esas cosas. El agua contagia la tierra, la tierra, los huevos, la gallina. Y con eso pasa la milanesa. Pero bueno, se parece bastante. Escúchame, Riquelme, hay bronca. ¿Qué pasó? Sí, durmieron con los transfertos. Fue el chelo delgado. El chelo delgado. El chelo delgado se mandó ahí una caga. Y bueno, y ahora no va a tener algunos jugadores, pero siempre vamos a salir adelante, ¿no? Si vienen, Javier Milei, las sociedades deportivas, como en Europa, los equipos argentinos van a ser empresas. Sí, digamos, o sea, nosotros lo que queremos, o sea, no estamos obligando a nadie. O sea, lo que queremos, sí, es que cada, digamos, club sea una sociedad y así elevar la vara, pero no la ven. Se cumplió el nuevo aniversario, Alberto, del brindis que organizó tu señora, que recuerdos, ¿no? Bueno, sí, mi querida Fabiola, lamentablemente, fue todo culpa de ella. Y eso fue la gran culpable de que no nos hayan salido las cosas. Mauricio, ¿es verdad que una vez viste un pobre? Bueno, sí, para aquellos que no crean que tengo conciencia social, yo los veo, los veo, están ahí. Uno baja un poco la ventanilla y ve ahí, pues está lleno de todos lados. Impresionante, nuestro amigo Mareke, grande. Mareke de Capo, gracias, porque cada día nos haces divertir un montón, ¿eh? A la distancia. Muchas gracias, Sarri, muchas gracias. ¿Cómo te autodefinís? ¿Como un actor, un imitador? Sí, actor, imitador, sí. ¿Estás laburando un poquito en Barcelona también? Estoy trabajando, sí, estoy viviendo y trabajando allí en Barcelona. Y ahora me vine unos días a visitar familia de amigos. Qué raro tenerlo acá y escuchar su voz. El padre, ¿cómo se llama tu viejo? Hugo. Un saludo para Hugo, que cumple años. Sí. ¿Intentaste imitar en Barcelona a algún héroe local, algún famoso local, o no te metés en esa playa? No me meto porque no es solo la imitación, sino lo que dice. Y hay ciertos temas, por ejemplo, políticos, que prefiero, como si lo toco de arriba... Hay mucha grieta, mucha grieta. Hay mucha grieta. El tema de la independencia, el tema de la amistía, Puigdemont... Y es muy complicada la política allá, ¿eh? Pedro Sánchez sería fácil de hacer, ¿o no? Sí. A ver, acá en la Argentina, que no se entera nadie, en España, a ver cómo sería. ¿Tiene como una voz medio tranquila? Su señoría, fango y fango y más fango. Claro. Habla del fango del PP. Se la agarraron, además, con tu esposa. Con mi esposa, Begoña. Si te querés hacer pasar, porque hay un boludo que es racista, no querés que sepan que sos sudamericano, ¿te querés hacer pasar por catalán, te sale? Toc parla catalán tranquilamente. ¡Ah! Sí, pude en parla, si volé. No n'hi ha problema, ¿eh? No n'hi ha problema, ¿eh? ¡Qué bien, qué haces! O sea, que yo siempre digo en chiste que yo también hablo catalán. ¿Sabes cómo se habla catalán? ¿Qué tal que me está un buen día? No nombra las vocales. En general, es corten las... Canvien les paraules y cortes algunas paraules al final. Y hacete un separador para la rock and pop en catalán. ¿Cómo sería? Esteu escoltant la rock and pop. Benvinguts i benvingudes. Bienvenidos, ¿qué dijiste? Bienvenidos y bienvenidas. Y la frecuencia de rock and pop en catalán, ¿cómo es? 95-9, ¿verdad? 95.9. Muy bueno. ¿Podrán? ¿Sos del Barça o del español de Barcelona? Antes era del Barça. Ahora, desde la salida, para mí, injusta de Messi. ¿No le da más bola, no? Más que nunca, viste al Barça. ¿Y quién te tira más si hay un clásico catalán? No, sí, Barcelona. Sí, me queda por el Barcelona. Bueno, argentinos a más no poder, ¿no? Muchísimos. ¿Qué cantidad puede haber aproximadamente en Barcelona de Argentina? Es que, mirá, justamente yo armé una radio allí y no podía... Hace el chivo, hace el chivo. KW Radio o KW Radio. Sí. Y no podíamos hacer el estimado porque, claro, como muchísimos son italianos, se anotan como italianos. Claro. Por eso la comunidad más importante de emigrantes en Barcelona son italianos. Y claro, sí, claro, pero de eso hay un gran desafío que hay italianos. Después hay españoles también. Que argentinos, si vos te fijás la cifra oficial, hay 12.000, 15.000, que es mentira. Mentira. Hay alrededor de, no sé, 200.000. Y se vio en el festejo del Mundial, estaba el Arc de Triunfo, estaba lleno, repleto. Hay una foto gigantesca del Arco del Triunfo, gigante, lleno de argentinos en el Día del Mundial. Futbolísticamente nos quieren, porque a diferencia, lógicamente, de los merengues, ellos nos quieren futbolísticamente. Sí, 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 sí. Ajá. El último, porque hay mucha gente que escucha, tiene la fantasía de irse a Europa. Sí. Vemos la bronca que hay con Airbnb, los departamentos que estaban destinados antes a los habitantes fijos, van para los turistas. Sí. Se ha encarecido notablemente el alquiler. Sí. Si quisiera, yo sé que vos, en tu caso, tenés que usar una habitación. Si yo me quisiera alquilar, como dicen ellos, un piso, que un piso no es un... Un piso es un dos ambiente, un mono ambiente. Sí. ¿Cuánto vale un mono ambiente en Barcelona por mes? No en la calle Diagonal, pero tampoco en una chabola. Mínimo mil. Mil euros. Mil euros, que es cuarenta metros cuadrados, puede ser. Sí, lo más básico que vas a encontrar es mil. ¿Y cuánto es un sueldo básico, más o menos? Mil doscientos, mil trescientos. Por eso se habla de los mil euristas, que le pasan mal. Sí, que ahora fue pasando un poquito a mil doscientos, mil trescientos. Todo el mundo comparte, tiene que compartir. El que la pelea comparte. A menos que seas un profesional, que ya seas un contador, que allí le dicen contable, o que tengas una posición que ya estás dos mil, dos mil quinientos, y ahí, bueno, dejas mil o mil doscientos para el alquiler. Me voy a vivir a Barcelona y me ofrecen a partir de... solo. Me ofrecen a partir de dos mil euros por mes, agarro. Menos complicado. Está complicado. Bueno, a ver, depende de la necesidad de cada uno. Pero si digo, bueno, estoy acá en Argentina, pero no estoy tan mal acá, pero me quiero ir a vivir a Barcelona, lo ideal sería ganar dos mil euros por mes. Sí, sí, mil setecientos, dos mil, sí. Claro, porque pago mil de alquiler, vivo solo. Y la sexta, como dicen ellos, ¿cuánto por semana gasto en el Mercadona? Por semana hay cuarenta, puedes gastar. ¿Pero como jamón crudo o como buen pescado? No, jamón crudo después no terminás, porque es bastante caro. Es caro jamón crudo. El bueno, y el otro día agarré uno que me iba a llevar ahí del Mercadona para traer y dije, no, doce euros y eran cien gramos. Claro. Dije, no, bueno, después tenés uno de tres con cincuenta, pero la calidad te das cuenta que no es igual. Claro, eso perdón, porque tenés el paladar entrenado. Acá traes el de tres euros y se nos hace agua a la boca. Te quiero notar, estando allá, ¿estás cada vez más empapado con la realidad argentina o consumís muchos medios españoles? Tenés dos tipos de argentinos, yo soy uno de los dos, que uno es el que nunca desconecta y sigue mirando los canales. El tipo está a la traga mañana mirando TN, C5N. Totalmente, literal, y somos muchos. De hecho, Bondi, tengo mi compañera de cosas, ve el streaming de los nuevos, donde está Beto, donde está Ángel de Brito. Mucha gente ve otros canales de streaming y escucha radio desde aquí. De hecho, hay un restaurante que estaba a la esquina de mi casa, Retruco, que escucha este programa. Un saludo grande. ¿Cómo se llama? Que me decía, qué buenas las invitaciones. Y le digo, soy yo. ¿Cómo se llama? Sí, increíble. Sí, saludo con la gente de Retruco. Sí, 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 es un capo. Lo requiero. Sí, sí, sí. Ah. Y después tenés el que suelta y que se fue a vivir a Barcelona y corta y no quiere saber nada. Yo soy de acá de toda la vida. Y te quiera un tío, joder. Sí. ¿Dónde te seguimos en Instagram? Tipo Calamaro, ¿viste? Claro, por suerte. ¿Cómo es Calamaro? Bueno, la verdad es que los toros no están tan mal, ¿verdad? ¿Y has votado a Vox? Sí, me parece que es necesario. Es un acto de rebeldía, ¿no? En esta izquierda que está. Y así lo más seguido, Calamaro. ¿Y a Fito? ¿Te sale Fito? Bueno, sí. Ahora estoy grabando en Abbey Road y... Que lo estuviste con Johnny Debre. Esa es la nueva versión del amor después del amor. Te voy a empezar a producir yo, porque hay un montón de personajes que nunca nos mandas acá, genio. ¿Dónde te seguimos? En Insta. Arroba Mareque 87. ¿Y si queremos escuchar tu radio? KWradio.es. Abrazo inmenso para Mareque, el gran invitador de la Roca. Vamos con el avión, chicos, y nos despedimos. 8.55. ¿Hay algo, Carolina, que haya que decir, que quedó pendiente? No hay nada porque queremos que vaya el avión. Y para la Produloca, Caritón, gracias por todo. Besito. Gracias a ustedes. Nos vamos al avión. Al avión, presentado por Aerolíneas. Aerolíneas Arizona anuncia su próximo vuelo con destino al deporte. Su capitán en este vuelo es Ariel Elueni. Disfrute del vuelo. Ahí está. Bueno, y ahí estamos en Madrid con la tereza de Tamareque. Marta Sánchez. Marta. Marta Sánchez. Está buena, qué gol de Barcelona. Qué delantera, ¿eh? Jamal y Nico Williams. Sí. Iñaki Williams. Bueno. Nico, Nico, Nico. Nico, Nico, Nico. Nico, Nico. Me agarró un furcio. Estamos en Madrid. Está desesperada la gente por Mbappé, ¿eh? Dijo Mbappé. Ahora tengo otro sueño. Estar a la altura de la historia de este club. El mejor del mundo. Se vio el escudo 58 veces. Epa. Kilian Mbappé en la presentación. En el Madrid debuta el 14 de agosto contra Atalanta. Vas a chupar Banco. Viva Vinicius. Eso. Vamos, Eisi. ¿Y a dónde nos vamos? A Manchester. A Inglaterra. Puntualmente a Inglaterra. ¿Por qué? Porque hace un rato se confirmó la salida de Southgate. Y sí. No. Y salió por la puerta sur. Dijo, si yo no soy campeón, me voy. No fue campeón y se va. Chao. Southgate de la selección inglesa. 102 partidos, 8 años dirigiendo. Y ojo con esta idea que tiró Palucho hace un tiempito. Que no es descabellada. Epa. Un ratito de Juan Malillo hasta que en un año termina el contrato de Guardiola. Y después va dirigiendo a la selección inglesa que es lo que quiere, lo que anhela. ¿Por qué no? Ojalá que no se nos dé porque la verdad sería durísimo enfrentar a Inglaterra después de Guardiola. ¿A dónde vamos? A Breu. A la France. A la France. Lo nombramos antes. Se prepara el equipo olímpico esperando, por supuesto, los muchachos del fútbol, ¿no? Por Julián, por Otamendi, por Rulli que están viajando desde los estados. Unidos ayer ganaron 5 a 0. El equipo formó con Brey, García, Dicés, Ramión y Soler. Medina, G. Cesenón, Almada, Beltrán y el mejor de todos. Luciano Gondú, el príncipe de la paternada. Equipazo, equipazo. Rosario siempre estuvo cerca. Hola, Fito. Tu vida siempre estuvo cerca. Es un genio, mi vida. Es un genio. Fue el medio de vivir en la Argentina, papi. Hay tantos mediocres acá y justo vos te vas a España. Hay un colchoncito acá en la Rock and Pop. No me puedo esquinar. Hoy te podés ir a ver a Central, Fito, ¿eh? Porque juega a Central por la Copa Sudamericana. Me encanta, buen terzario. El rechaje. Con Rubén, con Copetti, con la incorporación de Barbieri, que todavía no está. Por supuesto, sin Fideo Di María. Dijo la mujer. Pasaron más cosas las que ustedes saben con Fideo Di María. Pasaron cosas, Mauricio. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Bueno, siempre puede pasar. Pasaron cosas. Es verdad. Inter sin el Checho Codet, que fue despedido con Alario en la ofensiva. Alario. Alarca. Mariano, gracias por todo. Central, Alario, Alaria. Viste en Alemania, Mariano. Señor, señor. La dejamos chiquitita, la radio. Chiquitita, chiquitita.